¿Qué es, o quiénes son, Áramos, el Centro Federal de Parque? Bueno, esto es un centro familiar, esto parte, digamos, por un proyecto mío y yo hacía Reiki, entonces, con mis hijos y mi nuera, dijimos, bueno, esta es la oportunidad de hacer lo que realmente me gusta, que es el Reiki. ¿Cómo ayuda el centro a la gente? ¿Qué le brindan? ¿Qué le da el presente? Es súper importante que la gente se sienta aquí cálida, que se sienta tan bien como en su casa y mejor, que aquí se olviden sus problemas, que salga feliz, que la misma conversación que tengamos yo la pueda ayudar. Quiero que me cuente, cada uno de los servicios que es un lado. Nosotros hacemos los masajes tanto terapéuticos como de contracturantes, de relajación, piedras calientes. Hacemos pilates todo el día, todo el día desde las 9 de la mañana hasta las 8 y media de la noche. Hay pilates de horario de promoción, que es a la hora de almuerzo. Tenemos también pilates que es personalizado. Bueno, queremos invitar a todos nuestros clientes, clientes nuevos, a que vengan a conocernos y nos pueden encontrar en www.aramo.cl o en las redes, ya tanto en Facebook como en Google. Así que invitamos, que estamos con los brazos abiertos para recibirlos. Y agradecer, por supuesto, Revista World Down, que nos da esta oportunidad de poder darnos a conocer. Gracias. 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 Gracias.